Y con el estilo de siempre, tu rumbo, somos Galicia Si porque te quise te entregué mi amor, y lo traicionaste a mi corazón Si porque te quise te entregué mi amor, y lo traicionaste a mi corazón Solo de pena me voy a ir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a ir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a ir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío ¡Ay, ay, ay! ¡Chulita! ¡Henso! 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 Si porque te quise te entregué mi amor, y lo traicionaste a mi corazón Si porque te quise te entregué mi amor, y lo traicionaste a mi corazón Solo de pena me voy a ir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío Solo de pena me voy a morir, porque tu amor ya no será mío La fábrica de los éxitos ¡MF Records! ¡Fiura! ¡Ey!